F, 24 de junio de 2018, 4 y 56 el inglés Harry Kane, autor de un triple T ante Panamá, se situó en cabeza de la clasificación de artilleros del Mundial de Rusia 2018 tras completarse la segunda jornada de la fase de grupos. El inglés John Stones consiguió dos dianas frente al cuadro panameño y se integró en el nutrido grupo de jugadores con dos tantos. Justo tras el español Diego Costa y el ruso Denir Cherisev que llevan tres. La segunda jornada de grupo H sirvió para que estrenase su cuenta goleadora el colombiano Radamel Falcao, autor del segundo gol ante Polonia. El barcelonista Jerry Mina abrió el marcador con su primer tanto en un Mundial y lo cerró Juan Guillermo Cuadrado. Goleadores con cinco goles, Harry Kane, 2P, Inglaterra, con cuatro goles, Romelu Lukaku, Bélgica, Cristiano Ronaldo, 1P, Portugal, con tres goles, Diego Costa, España, Denir Cherisev, Rusia, con dos goles, Mille Yedinac, 2P, Australia, Eden Hazard, 1P, Bélgica, Philips, Stinho, Brasil, Luka Modric, 1P, Croacia, John Stones, Inglaterra, Ahmed Musa, Nigeria, Artem de Siubá, Rusia. Con uno gol, Marco Reus, Toni Kroos, Alemania, Sergio, Kuhn, Agüero, Argentina, Dreismertens, Michi Batshuayi, Bélgica, Neymar, Brasil, Juan Fernando Quintero, Jerry Mina, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado, Colombia, Son Geung-Min, Corea del Sur, Ante Rebic, Ivan Rakitic, Croacia, Juraric, Hülsen, Christian Eriksen, Dinamarca, Mohamed Salah, 1P, Egipto, Nacho Fernández, España, Antoine Griezmann, 1P, y Kylian Mbappé, Francia, Jesse Lingard, Inglaterra, Alfred Zimbogason, Islandia, Shinji Kagawa, 1P, Yuya Osako, Takashi Inui, Keisuke Onda, Japón, Irvin Lozano, Carlos Vela, 1P, Chicharito, Hernández, México, Felipe Baloi, Panamá, Gregor Skrikoviak, Polonia, Yuri Gassinsky, Alexander Golobin, Rusia, M. Bayenian, Shadyomane, Musa Guage, Senegal, Alexander Kolarov, Alexander Mitrovich, Serbia, Andreas Gankuizete, 1P, Ola Toibonen, Suecia, Steven Zuber, Granitza Kayser, Dan Shakiri, Suiza, Ferhani Sassi, 1P, Dylan Bron, Guavi Kavzi, Túnez, José María Jiménez y Luis Suárez, Uruguay. En propia puerta, un gol, Asisbog, Shadous, Marruecos, ante Irán, Asisbej, Australia, ante Francia, Oguenecaro Etebo, Nigeria, ante Croacia, Tiago Zihuang, Polonia, ante Senegal, Ahmed Fati, Egipto, ante Rusia.